En la Galería de Arte Feserrano, y hasta este próximo mes de julio, sin determinar todavía la fecha, es cuando permanecerá abierta la exposición de trabajos que han realizado los usuarios de Afence, de aquí de Cieza. Y Rafael Ibáñez, que pertenece a la asociación que ha creado el taller de arteterapia, y ha sido gracias a él de la manera en la que los distintos usuarios de Afence han podido realizar verdaderas obras de arte. ¿No, Rafael? Pues sí, bueno, yo cabe aclarar antes de nada que yo soy arteterapeuta, pero el taller que realizamos allí no es de arteterapia puramente, porque de lo contrario no podrían ser exhibidos todos estos trabajos que podemos ver. Yo prefiero llamarlo taller de creatividad. Cuéntanos, Dino, porque es complicado ya pintar, pues ciertamente una persona, llamémoslo normal, ¿no? Pero una persona que tiene ciertas deficiencias y demás, pues resulta más complicado todavía o por el contrario son más receptivos a cualquier indicación. Bueno, partimos de la base de que cualquier ser humano, pues, bueno, desde pequeñitos nos han inculcado, desde la educación sobre todo, pues que eso de la creatividad es algo reservado a algunos pocos, a los artistas, ¿no? Y nosotros desde la arteterapia sobre todo, pues estamos haciendo mucho hincapié en que la creatividad es algo de todos. Entonces, en este taller de creatividad lo que intentamos precisamente inculcar a estas personas es que cada uno de ellos tiene un método propio, digamos, para expresarse, porque lo que buscamos nosotros en este taller no es la estética, no es el resultado final. Es todas aquellas emociones, todos aquellos sentimientos, todas aquellas ideas que ellos pueden sacar hacia afuera. Esto es, digamos, lo que cuenta para nosotros. Rafael, ¿cómo y de qué manera haces posible que esa creatividad que todos llevamos dentro, en este caso ellos, de qué manera lo expresan fuera? Porque son de los más variados, desde la catedral de Murcia, la ermita, el yin-yang, la familia Telerín, animales, hay de todo un poco. Pues esto es interesantísimo. De hecho, en un taller de pintura al uso, pues hay un maestro, digamos, que es el que manda a sus alumnos lo que tienen que hacer, cómo tienen que expresarse. En un taller de creatividad basado en la arteterapia, digamos que es la propia persona la que decide qué hacer, cómo hacerlo, cómo expresarse. Y yo estoy ahí simplemente como un facilitador de todo eso, porque lógicamente hay muchas dudas, ahí surgen muchos impedimentos durante el proceso. Pero, digamos que mi función es la de facilitar que cada uno llegue hasta donde quiera llegar, ¿no? Por el camino más adecuado según esa persona decida. Entonces, pues como has visto, hay de todo. Como tú bien dices, hay de todo. Y eso es lo mágico, verdaderamente. Carmelo tiene un cuadro aquí en la exposición que hay aquí en la Galería de Arte Feserrano. Carmelo, cuéntanos un poco esto de pintar, cómo te viene a ti. ¿Y quién te enseña a pintar? Pues estoy muy contento de estar en la Fence. Mi profesor se llama Rafa, que está a cargo de arteterapia. Aprendo muchas cosas de él. Él me tiene enseñado y yo lo veo de esa manera, que yo no tengo por qué admirar a nadie, sino que tengo que admirarme a mí mismo. Y hacer, o sea, lo que yo hago, pues estar contento con lo que yo hago y, vamos, que no me tengo que fijar en nadie, en la que en mí y cómo hago las cosas y porque lo hago con sentimiento, con corazón y con cariño. Cuando cada vez que tengo que pintar algo, pues siempre lo relaciono con algo y me veo, soy muy feliz así. Carmelo, este es tu cuadro, que representa la Catedral de Murcia. Sí. Cuéntanos un poco por qué eliges tú la Catedral de Murcia para pintarla. Sí, porque yo, como hijo de la iglesia que soy, pues me gustaría, si yo hubiera nacido sano en vez de enfermo, me hubiese gustado estudiar teología para que ayudara a este mundo que lo pasa muy mal, que hay mucha tristeza y mucha, no es que no sé lo que es, me lo tengo que decir ahora. Y a mí me gustaría casar parejas del mismo sexo, porque son personas, son humanos y eso ni es ningún pecado, ni es ninguna enfermedad. Son personas como nosotros y me decen tener derecho a reconocer por la iglesia. También hay que reconocer que tu cuadro es fantástico, ha representado la Catedral. Cuéntanos un poco, Carmelo, cómo lo has pintado y si te has fijado en alguna fotografía o conoces la Catedral de Murcia. No, la Catedral de Murcia solo he estado dos veces dentro de ella. Uno fue en el jubileo del 2000, que estuve con Cieza Varani Blanca, que era el jubileo, y como yo no era muy católico, pues comulgué ahí en la Catedral. Y luego con la Fence, precisamente, estuve en una exposición que se hizo en la Catedral, pero ahora mismo no me acuerdo lo que era, pero lo pasé muy bien, me gustó mucho la Catedral, porque yo me siento, como hijo de la iglesia que soy, me siento muy honrado de estar, de tener una cosa tan grande en la tierra donde vivo. Cuéntanos, Carmelo, ¿qué es lo que más te gusta de pintar? Utilizar los colores, las indicaciones que te da Carmelo, de pintar, ¿qué es lo que más te gusta? Pues, pinto con todo en todo me gusta en la pintura, porque yo, cuando yo le digo a Rafa, digo, mira, yo me expreso mejor con las palabras que con la pintura y con el dibujo, porque ni sé dibujar ni sé pintar, pero sí, el sentimiento que tengo es una cosa muy grande y la quiero representar por la pintura. ¿Qué te parece una exposición con todos los trabajos de tus compañeros, con este tuyo? ¿Qué te parece la exposición? Pues, una maravilla, estoy muy contento de ser miembro de la Fence, de estar aquí, que llevo, bueno, el centro lleva abierto cinco años, pero estoy en la Fence desde diciembre del 99 y estoy muy contento con los compañeros, porque no estoy aislado, no estoy solo, tengo amistad y compañerismo para todo lo que quiera y eso me hace muy feliz. Rafael, ¿cuál es el resultado? El resultado físico sí lo vemos, son las obras de arte, pero hay otro resultado, ¿verdad? Sí, claro, potenciando la creatividad en el ser humano conseguimos un montón de cosas que obviamente son muy terapéuticas para la persona. A mí me gustaría destacar que en esta exposición, que se compone de 52 lienzos y algunos dibujos también, digamos que los hemos adjuntado con un texto que es el que acompaña a cada una de las obras para dar un poquito de información al visitante, porque muchas veces, lo que comentaba antes, nos perdemos siempre en la estética, en si es bonito o no, y en este caso yo invito a las personas que vienen aquí a que miren más allá de la estética, porque precisamente para nosotros la estética no es tan importante como el mensaje. Entonces, cada uno de los textos para mí son, bueno, son, es decir, te tocan mucho el alma y además los han escrito todos ellos, ellos también han hecho el trabajo de selección de las obras, así que es una exposición que podríamos decir que lo han hecho ellos todos. ¿Cómo es trabajar con personas de estas características, Rafael? Pues es mágico, es mágico, pero porque trabajo precisamente con personas. A mí no me gusta hablar de personas con enfermedades o sin enfermedades. Yo trabajo con personas y, de hecho, el título de la exposición, que es Exe Homo, lo han elegido ellos también. Fue un chaval que así, pues, digamos que, bueno, lo propuso y nos pareció muy bien, porque es Exe Homo, ¿no? Aquí está el hombre, este es el hombre y esto es lo que somos. Y no nos escondemos, tengamos enfermedad mental o no, esto es lo que somos, esto es lo que sentimos y esto es lo que pensamos, sin más. Miguel Ángel Ruiz es otro artista que, llegado de Afence de aquí, de Cieza, pues ha tenido a bien de exponer una de sus obras aquí para que todos los cizanos seamos partícipes de lo que piensa, de lo que pinta y de las reflexiones que tiene. Miguel, cuéntanos cómo y de qué manera te pones tú a pintar, por mediación de Rafael o cómo es eso. Yo empiezo un cuadro y es la idea que me surge de dentro. No es como dice el maestro, dice, no se trata de que sea bonito, sino lo que sientas tú por dentro. Miguel, ¿cuántos cuadros son los que tienes aquí en la exposición? ¿Cuántos? Tengo tres. Un tigre, uno de la madre y este, que es el del padre. Uno dedicado a la madre y otro dedicado al padre. Estamos delante del dedicado al padre. Sí. Cuéntanos un poco, porque el cuadro tiene, aquí donde lo están viendo, tiene mucho fondo. Sí. Cuéntanos un poco. Yo dibujé este cuadro porque donde está la familia, el padre sufre más, o al menos como yo lo pienso, sufre más que una madre, porque aguanta, viene el trabajo cansado y no sé qué decirte más, sino mi padre es mi padre y siempre será mi padre porque aquí lo expresa todo. Lo vemos, Miguel Ángel, que está llorando, pero a la vez parece que está alegre, ¿no? Sí. Yo lo hice así porque, por una parte, mi padre tiene su parte sensible, pero a la misma vez su parte bromista. ¿Y qué parte te gusta más? Pues a mí me gustaría que sacara un poco más la parte sensible. La parte alegre. La parte alegre, sí. Bueno, y tú cuando pintas, imagino que estás alegre, estás contento, estás con tu compañero, estás con Rafael, que te ayuda, que te saca lo mejor de ti, ¿no? Sí, pero lo que más me gusta es escribir. Sí, porque también esto lleva un texto que está dedicado también a tu padre. Sí. ¿Por qué te gusta escribir? O las dos cosas, pintar y escribir. Me gusta más escribir porque me expreso mejor escribiendo que pintando. Pintar no es que sepa muy bien, pero me gusta más escribir que otra cosa. Cuando Rafael os está, pues eso, sacando lo mejor de vosotros, ¿qué piensas? ¿Qué es lo que más te gusta de las cosas que te dicen cuando estéis haciendo algo, pintando algo? Pues no lo sé. La verdad es que me gusta todo. El ambiente, los amigos, todo. Todo en singular. Porque yo me considero que a Fence es como mi segundo hogar. Te lo pasas bien. Sí. ¿Te gustaría participar en más exposiciones? ¿Le has tomado el gustillo y quieres que al año que viene haya otra exposición? ¿O prefieres escribir? Bueno, yo lo intentaría. O otra exposición más. Y me gustaría, no que me conozcan, sino que sepan en lo que somos. Eso mismo dice la expresión. Ese homo, he aquí el hombre, en toda su esencia. Que es lo que somos. Personas. También tienes otro cuadro que se llama La madre, ¿no? También has intentado reflejar en él un feto y demás. Cuéntanos un poco acerca de él. Pues el cuadro me cautivó mucho. Porque quería hacerle. Porque mi madre es muy especial. ¿Cómo decirlo? Mi madre para mí es una mujer bandera. Ha luchado, ha sufrido, ha llorado. Y más bien mi madre es especial. Lo que es una madre para un hijo. Lo más. Rafael, a lo largo de la historia del arte han habido algunos artistas que quizás su genialidad precisamente la ha provocado el padecer algún tipo de enfermedad mental, ¿no? Tampoco vamos a hacer ningún tipo de comparaciones, ¿no? Pero quizás esto es el resultado de aquello. No lo sé. Tú no lo dirás ahora. O no tiene nada que ver una cosa con la otra. O esto es una cadena que va provocando una cosa detrás de otra. ¿Cómo es? Bueno, esto de lo que estás hablando es un mito. Yo creo. Un mito muy extendido. Eso de que la genialidad y la enfermedad están relacionadas. O cuanto más enfermo estás, más creativo eres. Yo creo que esto es un mero mito. La creatividad está en todos. La creatividad... Nacemos con ella porque necesitamos de la creatividad para poder sobrevivir en el mundo. Eso está clarísimo. Y entonces, pues, sin más. Es decir, nosotros trabajamos con personas, al igual que, bueno, que en algún momento yo he podido trabajar con algún otro colectivo. Pero lo esencial es que trabajamos con personas y esas personas son las que a mí me enseñan, ¿no? Al revés. Yo simplemente hago de, pues, facilitador de todo el proceso, ¿no? María José Ruiz, también, pues, otro artista que he llegado de Afencia aterrizan aquí, en la Galería de Arte Feserrano, para mostrarnos muchas cosas, muchos cuadros, colores, pero sobre todo sentimientos. María José, ¿cuántos cuadros tienes tú aquí en la exposición? Cuatro. Cuatro. Cuéntanos cada uno de ellos porque estamos parados delante de un perrito. Pues, este es de una perra abandonada que me la dio una prima mía que se la encontró. Y la pinté porque le tengo mucho cariño. Fue porque yo soy adoptada y entonces vi los sentimientos que tenía. ¿Y por eso lo pintaste, la perrica? Por eso lo pinté. También tienes más cuadros, María José. Sí. Uno de la ermita. Uno de la ermita. Tengo uno de la ermita que le tengo tanto cariño porque ahí hice el colegio, me tuve la comunión, el bautizo, la confirmación y ya. ¿Y le tienes mucho aprecio a la ermita? Sí, le tengo mucho aprecio, hombre. Y luego también algo de lo que a lo mejor tienen mi edad, sí que se acuerdan, la familia Telerín. Sí, la familia Telerín. Ese cuadro fue más dedicado a mi madre porque mi madre me hablaba mucho de la familia Telerín, de la Cleo, Tete, Maripi, Pelucín y que iba todos a la cama. Cuando sonaba la música había que irse a la cama. Bueno, ¿qué es lo que más te gusta cuando estás pintando, María José? ¿Rafael te dice, hazlo así o hazlo de la otra manera? Pues que me relaja mucho la pintura. Yo siempre en la asociación estoy chillando, chillando nada más. Y cuando me meto en el taller de arteterapia, pues me concentro tanto que no chillo. ¿Qué es lo que más te gusta? Que está todo el mundo en silencio y tú también. Que te relacionas con tus compañeros, tus amigos. Sí, que me relaciono con mis compañeros y que pásame la pintura, el pincel, la paleta, el caballete. ¿Te gusta todo eso? Sí. Bueno, y si hubiera otra exposición al año que viene, ¿qué? Yo expondría. ¿Sí? Sí. ¿Qué pintaría? Pues pintaría a José Antonio, mi novio, a mí, porque es mi ilusión tener un cuadro con mi pareja. Muy bien, pues María José Luis, como decimos, sos otra artista, otra artista que ha llegado de Afence y ha aterrizado aquí en la Galería de Arte Efe Serrano. ¿Qué te parece la casa y las salas de exposiciones? Muy grande. Muy chula. Sí, muy chula. Gracias, María José. Y quiero dar los recuerdos a Chele y a mi familia por haber venido a la exposición. Muy bien, gracias. Rafael, ya para terminar, ¿puede ser recomendable quizá para algunos espectadores que nos estén viendo y oyendo la pintura una vía de escape a cualquier momento no deseable en la vida de cada cual? Por supuesto. Yo es lo que intento de, bueno, inculcarles a las personas con las que trabajo en Afence. La pintura no solamente es terapéutica de por sí, sino que además, si hay un terapeuta debidamente formado y, digamos, que tiene la facilidad para crear un clima adecuado, pues lógicamente, pero no solamente la pintura, todas las artes, la escritura, la danza, el teatro, lo que es el arte con mayúsculas facilita a la persona expresar nuestras emociones de otra manera que no es a través de la palabra, porque no olvidemos que el arte, por encima de todo, por encima de los museos, por encima de las galerías, por encima de los grandes nombres, el arte es un lenguaje, es un lenguaje más. Y a través de ese lenguaje los seres humanos nos hemos expresado desde el principio de los tiempos. Rafael, hasta un día no concretado de julio es cuando va a permanecer abierta la exposición para que todos los ciezanos puedan acercarse y verla. ¿Es recomendable venir? ¿Por qué? Es recomendable, yo diría que es hasta necesario, porque aquí van a ver algo que no han visto nunca. Nosotros cuando vamos a un museo, normalmente, pues vamos a ver, bueno, pues cosas que más o menos entendemos o no, pero que en cualquier caso son cosas que, bueno, que están reconocidas, ¿no? Pues, bueno, pues por alguien, no se sabe muy bien por qué, pero... Entonces, lo que van a ver aquí son trabajos humanos, son auténticos. Y además, yo he tenido la suerte de venir con algunas personas a esta exposición ya y cada una de ellas se ha ido deteniendo en los textos, no solamente en las pinturas. Y hay gente que se ha emocionado, sinceramente, al leerlo. Entonces, pues yo creo que es hasta necesario, porque no van a ver nada igual en el pueblo. Exceomo, así es como se llama la exposición de los usuarios de Ascense de aquí de Cieza y que permanecerá abierta hasta este próximo mes de julio, día todavía no concretado, pero también dependerá de la afluencia del público y en la cual les invitamos para ver, disfrutar y quizás sorprenderse, con toda seguridad sorprenderse con algunas de las obras que se exponen aquí. Muy bien, Rafael, muchísimas gracias. Y enhorabuena por la exposición. A vosotros, muchas gracias.